¡Ah! ¡Dito sea Dios, hombre! ¡Oiga! ¿Por qué no me colocas una musiquita? ¡Dome, pa' ambientar esto! ¡Eso, esa! Voy a tratar de improvisarles un cuento. Algo que se ocurre en el momento, con la chispa mía que llevo en el carrielo, en la guitarra, en el sombrero que se amarra un amor que es por ustedes, para hombres, pa' mujeres, como se sienta en el sofá, viéndose usted el celular, viendo en este momento, y en este hermoso video, espero no ser muy lento, pa' decirles que los amo, y con todo el corazón, que la chispa no soy yo. La tenés vos, hombre, bolsón. ¡Dito sea Dios, hombre! Ustedes chispa pa'l bien, hombre, bolsones, bolsonas, hombre. Las amo como si fueran uno, sí, uno de mis riñones. ¡Bendito sea Dios, hombre! ¡Ey, ponerme dobleteada! ¡Eso, oígalo! Pa' ustedes, mis gran amigos, que son más que obedientes, no los llamo seguidores, sino que son chispa oyentes. ¡Chispa oyentes, yo los amo! ¡Los llevo acá en la razón! Ustedes son mi existir, los tengo en mi corazón. ¡Bendito sea Dios, hombre! ¿Yo qué haría sin ustedes en esta vida? ¡Eh, ya me lo bendiga, pues!